Nuestra imagen es lo que mostramos a la sociedad. Él es Chespi, un chico acomplejado por su peculiar situación, su pelo. Su problema lo ha llevado al borde de la muerte. Siempre envidió el pelo de los demás. Hasta que probó el nuevo Hedan Chespi. Después de ocupar Hedan Chespi, mi vida ha cambiado. Ahora soy una persona nueva. Ya no tengo los instintos suicidas. No guste más y cámbiate a Hedan Chespi, la solución a tu problema. Y Chespi no ha sido el único beneficiado. Regalamos muestras de nuestro producto a gente que sufría al igual que Chespi. Y esto fue lo que nos contaron. Recomendado 100% el producto, cambió mi vida. Tengo una cabellera espectacular. Gracias a este maravilloso producto, le he creado un pelo envidiable. Mis sueños desde muy pequeños, el del pelo tan richado y tan puyo como esto. Se ve perfectamente natural. Bueno, este producto cambió mi vida totalmente. Yo lo recomiendo. Recomiendo este producto al 100%. Me cambió la vida. Es de lo mejor. El producto que transformó hoy día. Marjor, marguita. Mi cabello brilloso y bonito. Hedan Chespi. Lo recomiendo. Bueno, soy Leonardo Farcas. Y yo, al igual que los demás, recomiendo Hedan Chespi. Muchas gracias.